La mente maestra, Napoleon Hill. ¿Alguna vez te has preguntado por qué luchas para lograr tus objetivos? La respuesta está definitivamente en la mente de su alfitrión. El poder es esencial para el éxito de lograr ese bienestar financiero que todos queremos. Por lo que los planes se vuelven inútiles si no tienen suficiente poder para que funcionen. Así lo confirma Napoleon Hill, autor estadounidense y asesor de expresidentes como Woodrow Wilson y Franklin Roosevelt. Quien es considerado uno de los autores más respetados del mundo en el campo de la autoayuda y la superación personal. Es por ello que en el video de hoy hablaremos de uno de los más exitosos libros de ese autor y cómo lograremos alcanzar una mente maestra. Quédate hasta el final del video para que recibas las herramientas de Hill para un amplio desarrollo personal. Hill afirma que nadie puede alcanzar el poder sin un líder. Él define como la coordinación de conocimientos y esfuerzos en un espíritu de armonía entre dos o más individuos para lograr un objetivo especial. Si quieres hacerte rico debes conocer gente a la que también quiere hacerse rica y formar un grupo de ideas top. Entonces así el camino será mucho más fácil para ti. Nuestra mente maestra es lo que define nuestro alrededor y condiciones en la vida, tanto física como financiera. Esta está determinada por los pensamientos de aquellos quienes frecuentamos y con quienes nos asociamos. Por eso tú tienes que tener muchísimo cuidado con quien te asocias y con quien te juntas, porque recuerda que tú eres el promedio de las cinco personas con las cuales tú te rodeas. La característica económica se refiere al hecho de que cualquier persona puede crear ganancias financieras, rodeándose de los consejos y la cooperación de un grupo de personas que desean trabajar juntas en buena voluntad y perfecta armonía. Heal enfatiza que esta alianza cooperativa es ahora la base de toda gran felicidad. El aspecto físico es un poco más difícil de entender, pero el autor explica que la combinación de dos sentidos puede crear una tercera fuerza invisible como un tercer sentido. Napoleon Hill comentó que la mente humana es una fuente de energía, parte de ella es espiritual. Cuando las mentes de dos personas están alineadas en un espíritu de armonía, las unidades de energía mental de cada mente forman una afinidad, que forma la psique o fase espiritual de la mente anfitriona. El autor señala que la mente humana funciona como una bacteria eléctrica y así asegura que un grupo de bacterias eléctricas son capaces de producir más energía que una sola. Cuando dos o más personas coordinan sus actividades en un espíritu de armonía y trabajan hacia una meta específica, se posicionan a través de dicha unión para extraer directamente del gran depósito universal de la inteligencia infinita. Explica Hill y también afirma que las otras dos fuentes de conocimiento no son más seguras que las cinco mentes humanas, que también son vulnerables. Este también nos dice que la pobreza no necesita ningún plan, no necesita que nadie lo ayude, porque es muy cruel. Por otro lado, la riqueza es tímida y escurridiza, por lo que vale la pena capturarla con fe, persistencia y planificación. Todo esto porque hay que atraerla. Imagina por un momento que para alcanzar la riqueza necesites llegar a cierto nivel de energía y notas que definitivamente te falta mucho para lograrlo. De pronto te empiezas a juntar con una persona que tiene la misma intención que tú. La energía de ambos no solo se suma, se multiplica y está más cerca de llegar al nivel de esa energía, donde ya se ha alcanzado la riqueza. Entonces se suman más personas con la misma intención, hasta que llegue al punto en que se alcanza la energía del nivel de riqueza deseada. Ahora, aquí hay algunos hechos interesantes acerca de la mente maestra que te darán una idea de cuán importante y necesario es que abraces este principio y tomes uso de éste para obtener el éxito de tu ocupación o elección. Primero, es el principio en el cual puedes tomar prestado y usar la educación, experiencia e influencia, e incluso el capital de otras personas, para continuar con tus propios planes en la vida. También el principio de la mente maestra puede darte protección absoluta contra el fracaso. Pero y siempre y cuando tu propósito de uso de este principio sea en beneficio de a quienes influencias. Solo hay una mente maestra y está en toda esa energía acumulada. Usando tu propia mente es posible que alcances ese nivel de riqueza. Quizás esto te tome toda la vida, pero usando una mente maestra lo puedes alcanzar dentro de unos pocos meses. La energía de cada mente no se suma a la mente maestra. Esta se multiplica. Si sientes que estás estancado y no has alcanzado lo que te habías propuesto, es porque no te encuentras con las personas indicadas. Quizás sea el momento de cambiar de círculo social. Cuando te encuentres en un círculo donde no te valoran por lo que eres, valórate tú y aléjate de ese círculo. Es de valientes tomar la decisión de dejar ese círculo social que no te valora y que no te suma nada positivo a tu vida, mientras que permanecer es de miedosos. El hecho de que te alejes le enviará un mensaje a su inconsciente de que mereces más valor. Y ten por seguro que encontrarás el círculo adecuado que te ayudará a que tengas éxito. Ahora te pregunto, si lo que quieres es transformar tu situación y hacer un cambio en tu vida, empieza por hacerlo en tu ser, pero también hazlo en tu exterior. Tu exterior mejora cuando tu interior mejora y viceversa. El cambio es simultáneo y bidireccional. Algunos psicólogos mencionan que la primera persona que aplicó la mente maestra fue Jesús de Nazaret, con sus doce discípulos. Gil asegura que se conforma una mente maestra cuando una persona puede hacer que el resto trabaje en armonía. Pues todos van a estar coordinados y pueden recurrir también a una mayor fuerza espiritual. Todo se trata simplemente de crear una mente maestra e ir en contra el del fracaso. Porque tú siempre vas a poder recurrir a estas personas con las que tú te puedas asociar y en perfecta armonía puedan trabajar y sacar adelante las metas, los sueños, sus propósitos o cualquiera que sea tu anhelo. Seguramente te habrá pasado alguna vez que cuando le muestras una idea, un nuevo proyecto o meta que quieras sacar adelante a alguna de nuestras personas más cercanas, estas lo ven como algo extraño y ficticio a la vez. Seguramente te dirán que mejor te busques un trabajo común y corriente y que debes dejar de perder el tiempo. De igual forma, los límites son los que tú te estableces y si no lo haces tú, las personas que te rodean te lo impondrán. Y si tú te dejas que tus familiares y amigos sea la gran influencia para tus decisiones, pues te va a costar mucho salir adelante. Es por eso que necesitamos una mente maestra, para que éste esté en sintonía. Muchas veces habrás observado que detrás de cada ser exitoso hay una persona que está ahí apoyando y ayudando. Esto también se puede aplicar con una pareja de vida. Así que tú puedes hacer una mente maestra, ya sea en tu trabajo, con tu familia, con un amigo o con vecinos, y la meta o el objetivo es solo tuya. Y las personas simplemente se van a asociar para cumplir esas metas. Usualmente hay tres pasos para lograr el éxito con la mente maestra, según Napoleon Hill. El primero se trata de fijar donde quieras estar y quisieras estar haciendo en los próximos tres años. En segundo lugar, debes decidir cuánto dinero quieres ganar y qué es lo que vas a hacer para ganar esa cantidad de dinero. Y en tercer lugar, crea una mente maestra, al menos con una persona cercana. Y tú le puedas ofrecer un trabajo para que esta persona esté siempre trabajando contigo. Esos son los únicos pasos para crear una mente maestra y es parte de llegar a la llave maestra. ¿Cómo se dice que no hay nada gratis en esta vida, incluyendo tu éxito? Personal tiene un precio. El único precio que tiene que pagar por el presente es el esfuerzo necesario de hacer estos tres pasos. Pero antes de comenzar los tres pasos, hay un hecho importante que tienes que recordar. Controla tu actitud mental. Y hazte una persona amigable y agradable con todas las personas con las que mantienes un contacto cercano. Si es que esperas una cooperación amistosa a cambio, de igual forma te repito también que debes controlar tu mente. Y también, no espere que las personas sean amables contigo. Si tú no pones de tu parte, así que tú tienes que tomar la iniciativa de ser agradable y amigable. Actúa sin pensar que ganarás algo a cambio de ayudar a los demás. No pienses de esa manera porque esas cosas son creencias que nosotros traemos arraigadas por años de toda nuestra familia y de todas nuestras culturas. Así que, si tú te muestras indiferente con las demás personas, eso no va a crear ninguna alianza fuerte para que tú puedas lograr una mente maestra. Una actitud negativa o pesimista o como las personas suelen decir que no son pesimista, son realista. Lo único que vas a lograr con eso son verdaderos y rotundos fracasos. Por otro lado, si te crees superior y eres muy prepotente al pensar que puedes hacer las cosas por ti solo, en realidad, siempre necesitamos de otros para cualquier negocio. Y nos volvemos indispensables los unos a los otros. Por eso, no puedes ser indiferente con las demás personas, mucho menos con los que te rodea. Así que, siempre recuerda que ahora mismo tú estás donde estás y eres lo que eres hasta ahora gracias a tu actitud mental. Y si necesitas cambiar algo, tienes que comenzar por cambiar tu manera de pensar. También es muy importante que las personas con las que nos relacionamos no nos afecte con ideas negativas, ya que estas no siempre pueden ser dadas con buenas intenciones. No dejes que los pensamientos de los demás te instruyan y que logren una fuerte influencia en ti. Además que abstenerse de realizar algún objetivo por la causa del que llegaran a pensar las personas sobre ti. Son pensamientos que tenemos que erradicar por completo de nuestra mente. También recuerda que tu actitud mental es lo único de lo cual nosotros tenemos el control total y de forma completa. Tú debes planear y visualizarlo tu éxito por adelantado. Porque de no ser así, no podrás saber nunca hacia dónde te diriges. Solo vas viviendo el día a día preguntándote, ¿cómo es que algunas personas han tenido tanta suerte? ¿Y por qué esa suerte es que le va bien? Tú puedes también crear tu propia suerte. Pero solo si ya conoces los parámetros a seguir. Si aplicas las reglas que generosamente nos ha compartido con más de 60 años, Napoleon Hill. Donde sus conceptos han dado mucho éxito a las personas que han aplicado sus principios. Por lo tanto, tú no tendrías por qué ser la excepción. Ten presente que el éxito en los niveles más altos es algo que siempre debes llevar contigo. A sabiendas de que lo puedes lograr. La mejor definición de éxito es tener el conocimiento con el que puedas lograr lo que quieras en la vida. Esto sin sobrepasar los derechos de los demás y ayudándoles a conseguir también ese éxito. Hay un dicho que dice, si tú quieres abundancia, crea abundancia para los demás. Verdaderamente la línea entre el éxito y el fracaso es tan fina y delgada. Que no solemos reconocer cuando estamos afuera y cuando nos encontramos ya adentro de ella. Es por eso que muchas personas tiran la toalla tan fácilmente.